Hoy nos vamos al estado Zulia, donde autoridades confirman derrame de petróleo en aguas del lago de Maracaibo. Gustavo Velasco nos tiene la información. Las denuncias de pescadores que alertaban sobre manchas de crudo en el centro y en las costas del lago de Maracaibo fueron confirmadas por el presidente del ICLAN, quien indica que PDVSA ha controlado fugas de crudo y están evaluando iniciar un plan de contingencia para evitar el impacto ambiental. Ha informado a través del Ministerio del Ambiente, ha informado que se le están presentando eventos fundamentalmente en el centro del lago de Maracaibo. Ellos ya han accionado las unidades limpiadoras, las gabarras, los barcos, que limpian fundamentalmente estos... y comienzan, por supuesto, a accionar sobre los procesos de recolección de crudo. Las costas de Santa Rosa y Capitán Chico, al norte de Maracaibo, presentan acumulación de petróleo. Los pescadores están preocupados. Son pelotas que arruman en la orilla y allá afuera, eso anda así, pura pelota. Y entonces en la red se embarran todo el petróleo, las chaslanas por dentro, la ropa de uno. Entonces eso es un desastre. Los pescadores han anunciado que ya han denunciado la situación con el derrame de crudo que se ha registrado en el centro del lago de Maracaibo y que ya está manchando las costas de Maracaibo y San Francisco acá en el Estado Zulia. Por eso están pidiendo a las autoridades que inicien el proceso de recolección del crudo derramado. Desde el Estado Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero, Benevisión.